Mi tierra bendita Su color describe historias que encierran muchas leyendas dibujadas por las siluetas en los caminos de la selva Una mezcla de fronteras que crearon una cultura distinguidas por las costumbres que enmarcaron la pintura destiladas por el sol, penetrando el agua mansa tonificadas por las hojas y por la tierra colorada rodeada por varios ríos, privilegiada con las maravillas que enmarcaron esta tierra como ícono de la naturaleza Una de aquellos guaraníes que de un paraíso son custodia mostrándose fiel durante años a una increíble fauna y flora No olvidaré aquel paisaje que me regalaste en un atardecer cuando viajando me alejé de ti diciendo Misiones te volveré a ver Podrás sacarme de misiones, pero misiones de mí jamás Es parte de mi piel y mi alma Vivirá en mí por toda la eternidad